Bueno, amigas y amigos de YouTube, amigos míos, aquí estamos un día más con vosotros. Primero, daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube, mandaros un abrazo. Espero que estéis bien. Y bueno, hoy vamos a comenzar con una moneda de Brasil, con Brasil duple o doblada. Ya veis, eh. Que aquí sale como si fuera doblada las letras de Brasil. Y luego sale un círculo de lazo en mate. Ya veis el círculo aquí en mate, alrededor del lazo. O de níquel. Ahí os lo voy a dejar. Le voy a dar la vuelta que le veis por la otra cara. Bueno, ya veis, es del 2004. Un real del 2004. Aquí también sale un círculo en mate, eh. Alrededor de lo que es el lazo, eh. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que es lo más importante, para despedirnos de ella. Parece que no se quiere ver, vaya por Dios. Bueno, ahí vos la dejo, amigos. Vamos a por otra cosa. Brasil doblada o Brasil duple y círculo en mate alrededor del lazo, del acero. Venga, vamos a por otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.